Tomos y grapas, tu programa de cómics. Luego de lo que se viene, ya sabéis. También deciros, en la comicofonía, nuestra comicofonía ya sabéis que es el contenido que hacemos un poco para la comunidad en YouTube. Si te unes a la comunidad, en el botoncito azul de iVoox o también desde Patreon. Que además también, desde Patreon o YouTube, puedes participar en directo y ver los contenidos íntegros de estos podcast, además de ese podcast exclusivo. Esta semana no ha habido comicofonía. La gente dirá, ¿por qué? El domingo hubo una calentada y se vino sala de máquinas. Además creo que estuvo Joel y bueno, estuvimos aquí. Es que la verdad es que fue curioso cuando nos dedicaron un vídeo con muchas referencias veladas y dijimos, pues vamos a analizarlo paso a paso y ver un poco la que se viene. Hay ciertas personas que últimamente tiran una flama así con una gracia que bueno, pues al menos nos vamos a reírnos un ratito de esto. Lo comentamos y analizamos un poco también lo que está pasando, el tipo de gente que está llegando últimamente. Algunos un poco con más traspieses que otra cosa. Pues eso en la sala de máquina podéis escuchar, ya sabéis. Simplemente pues vais a YouTube, por ejemplo. Le das a unita a la comunidad, te haces Illuminati y vas a tener siempre la persona de la comunidad, todos los contenidos. Porque ya sabéis también que estos podcast ahora vienen en secciones en nuestro canal. Tomas y grapas podcast. Ahora mismo también lo estaréis viendo por aquí. O sea que las secciones ahí, cuatro vídeos mínimo por semana y un montón de mandangón. Vamos con la actualidad, chicos. Lo primero, esto me lo daba Alberto Garrido. Doom Patrol, ¿qué pasa con Doom Patrol? ¿Qué está ocurriendo con estas series y los titanes? Acábanlo. Solo os importa la Doom Patrol. A mí me importan los titanes. A mí es Stargirl. Mi dramita adolescente. Pues ¿qué pasa? Pues pasa Warner, HBO y las mierdas que están haciendo. Y lo habitual, digamos lo habitual, lo que sabemos que está pasando últimamente de cancelaciones por replanteamiento de la compañía. Lo bueno dentro de toda esta noticia es que ya no se renueva, no os van a hacer un Netflix de se acabó y no veis cómo termina. Sino que aquí va a haber una temporada final en ambas series. En las que van a cerrar un poquito las tramas y todo lo que han construido, todo lo que han ido construyendo estos tiempos. Básicamente no hay mucho más que decir. O sea, tanto una como otra se cancelan. James Gunn ha dicho, oye, que esto no depende de mí. Por esto me ha hecho gracia. Que James Gunn ha dicho, oye, esto ya estaba planeado antes de que yo llegara a mi entrada como ejecutivo. Mira, si bajas un poco la noticia está ahí metido también. Ah, mira. Y entonces, pues todo el tema ese. En la noticia hablamos también de que todo el arroberso ha sido... Bueno, Superman y lo hizo, juraría que sigue, ¿no? Es la única que... Sí, no han dicho nada. No han dicho nada que vayan a cancelarla. Pero no tengo ninguna esperanza. A mí me suena... Bueno, han contratado a un Lex Luthor, o sea que algo... No, pero ya le contrataron. Ah, bueno, no, es verdad que es nuevo. Y porque también han cambiado al chaval a Superboy. También le cambiaron. Sí, o sea que si, aunque se están contratando actores nuevos, me imagino que seguirá. Así que nada. Pues chicos, típica noticia de tele, que nos cancelan una serie por serie, pero no pasa nada. Y que les despidan bien. Hemos tenido mejor... Lo que digo siempre, chicos. Mejor tener una serie, cuatro temporadas o cinco. Y ya está. Y bien cerradito todo, que alargarnos innecesariamente. La gran mayoría vimos uno si llegamos. Yo la verdad es que no sabía ni si esto seguía existiendo. Y la cosa de Pandano que molaba es que la cancelaron rápido, fue por un puff. Estaban guapas. La verdad es que eran productos graciosos, ¿eh? Bastante graciosos. A mí, por ejemplo, Titanes me gusta mucho. Me parece que pillan bien el tono de la relación entre el personaje, mal el tono en que todo tiene que ser oscuro. Todo tiene que ser chunguísimo. Todo es malo. Pero la de un patrol es imaginación en estado puro y está muy guay. Yo de Titanes me bajé en la temporada de Capucha Roja. Al principio, mira, que he empezado bien, pero luego me hicieron cosas que no me gustan nada. Pero de un patrol sí que me gusta muchísimo. Y es una de las series que nada más estrenarse yo me la meto por el culo, vamos. A mí me bajó la segunda temporada, no sé por qué. La dejé de ver y yo qué sé. Estuvimos viendo en casa y... Bueno, pues la vida, yo creo, que te pasa por encima. No estamos ya para la segunda temporada. Eliges otros, es decir, el tiempo es limitado. Lo que digo siempre. Hay demasiadas. Hay muchas series y al final eliges la que más te atrae o la que más te interesa en un momento u otro. Bueno, vaya cosplay, ¿eh? Los Titanes. No, pero están guapos, tío. Estoy poniendo aquí la foto en YouTube. Está guapo, la verdad. Están currados. Van a pasar por muy currados. Full pijameo, tío. Full pijameo. Está guapo. Para mí, el capítulo final de la primera, con el tema este de Batman, sin verse y tal, a mí me gustó bastante. Está bastante intrépido el tema. Pero bueno, la verdad que, bueno, pues se fue desinflando y ya está. Señores, ¿qué pasa aquí? Los Titanes. Tenemos nueva serie. Justo hablando un poco de esto. Además con equipo hardcore, ¿no, Joel? Sí, bueno, quizás es lo que más ha hecho saltar a las alarmas, ¿vale? Ya hemos comentado en varias ocasiones este nuevo relanzamiento que recibe el nombre de Down on DC, que va a ser como la nueva generación dentro del universo DC, tras el evento de Crisis Oscura. Y bueno, habíamos visto que habían anunciado muchos planes para diferentes cabeceras de Superman. Había también por ahí un proyecto de la Doom Patrol y con Shazam. Y bueno, pues ayer Tom Taylor había puesto un teaser de que se venían cositas y efectivamente han anunciado tres series más que se unen a este nuevo relanzamiento. Que bueno, la primera y la que más se ha hecho eco en las redes sociales es un relanzamiento de los Titanes. Ahora que tras la Crisis Oscura no hay una Liga de la Justicia, pues bueno, los Titanes no es que vayan a ser la Liga de la Justicia como tal, pero sí van a tomar ese puesto de los héroes para proteger la Tierra. En este caso, pues bueno, tenemos al grandísimo Tom Taylor, uno de los guionistas que más lo está petando en el mercado actual, junto a Nicolás Scott, que también es un dibujante que ha hecho varios trabajos en la editorial y ha sido bastante destacado. Luego tenemos también una serie de Green Lantern, que en este caso tenemos a Jeremy Adams y al queridísimo por este programa también Germánico, que además, esto no me he enterado bien porque no estaba como bien explicado, pero como que en la cabecera también meterán algunas historias de Philip Kennedy Johnson y Oswaldo Montos relacionadas con John Stewart, pero bueno, la cabecera principal, pues va a girar en torno. Que para ese comentario te ayudo yo, y es que en todas las colecciones ahora de Dawn of D.C., también como vienen haciendo últimamente desde Flashpoint, desde New Frontier, siempre está la historia principal y como complementos. Sí, es como una grapa y media. Es una historia al final de diez páginas para añadir más contenido. Por ejemplo, en la Liga de la Justicia te metían en Liga de la Justicia Oscura al final. Pues en la serie de Green Lantern, pues esas páginas y demás van a ser relacionadas con John Stewart, pero la serie principal girará en torno a una especie de medio exilio que está sufriendo Hal Jordan porque el sector de los guardianes está en cuarentena y bueno, pues ahí va a tener una confrontación con Sinestro. Lo que está en cuarentena es la Tierra, perdón. Van a ser unas historias, no tirando al costumbrismo, pero sí que van a salirse bastante del género superheróico y van a llevar a Víctor Stone a unas aventuras un poco más callejeras y más mundanas relacionadas con una empresa que anda por ahí haciendo ciertas cosas y Víctor va a tener que desmantelarla. Y una de las cosas que cuando estaba preparando la noticia no estaba entendido muy bien es que junto a los lanzamientos de cabeceras sacaron también una imagen que ya ha rolado bastante que es como en la línea temporal de la UNO-TC. Y alguien loco, como la peña que se dedica a analizar trailers, pues decidió subirle el brillo a esa foto en Photoshop y revelar que en la parte oscura de la imagen se ven o se dejan intuir varios títulos. Por lo pronto se espera que también se anuncien nuevas cosas relacionadas con Wonder Woman y con Hawk Girl o Hawkman creo que era y se intuye un evento que recibe el nombre de Knights of Terror o algo así y el regreso de la Liga de la Justicia en algún momento. Me hace gracia esta estrategia de marketing. A alguien se le ha ocurrido subir de brillo que hay por ahí logos ocultos. Es que yo ya he dicho. Está guapa la promo, la verdad que me ha gustado. Está guapo, la verdad. Es chulo. Bueno, habrá que ver esto. ¿Esto cuándo va a caer por aquí? Pues todavía le queda. ¿Será por primavera por ahí? Finales de año, principios del año que viene. Todavía queda. Ha generado también muchas expectaciones de esta nueva formación de Titanium, este rediseño. El tontelo está detrás. Esto también, justo lo hablaba yo con Bruno Redondo en Twitter, que nos preguntaban. Esto ya se está gestando por la serie de Nightwing. O sea que bueno, también se está leyendo Nightwing. Ya os iréis entrando un poco también de esta formación. Pues oye, pues habrá que ponerse un poco al día. Algunas triunfarán, otras no tanto y espero que se vengan equipos creativos interesantes y series. La de los Titanes yo creo que va a ser una serie más potente que tenga DC. Sí, seguramente. Pero son arriesgados. ¿Vosotros creéis que venderán? Son siempre arriesgados. Lo que se ha arriesgado es sacar la de Cibor. Ya te digo que la de Cibor sí se ha arriesgado. Pero de calle, te la puedes ahorrar. Pero esta es de los riesgos, macho. Si se van de malos para los Titanes clásicos. Yo es que no creo que venda. Creo que te deberían sacar un Tontelo. Pero los clásicos han sido arriesgados para este, ¿eh? No, es verdad que con Tontelo da igual. Con Tontelo se hace press esto. Y oye, tengo ganas de ver también a Tontelo así con este dinamismo. Funciona. Este tipo funciona también en grupos. Y la verdad es que está bastante bien. Noticias interesantes, señores. Dolmen Editorial publicará a Rosmiz. Se ha hecho con los derechos. Llevan un año peleando los derechos de Rosmiz. Eso ya pasó antes de que falleciera. Por desgracia, hace poquito, nuestro amigo Carlos. Y la verdad es que me alegra mucho de esta noticia. Porque Dolmen, acordaos que hace poquito sacó este especial sobre Carlos. Antonio tiene mucho, el editor tiene mucho aprecio por Carlos. Si van a querer hacer algo muy cuidado y con mucho mimo. Claro, esto está para ese yo, Chris Hanger de Winston. Y bueno, pues ya sabéis, aquí hicimos programas. No sé si fue en la temporada pasada, hace dos. Lo podéis buscar en el podcast. Y a Rosmiz, pues estaba por ahora disponible en NCC. Vuelven a reeditarla por Dolmen. Dicen que va a ser a mediados de este año. O sea, en el primer semestre. Y luego la continuación que se quedó inédita. Y que terminó, que volvieron aquí por estas historias. Pues el señor Busiek y Carlos Pacheco. O sea, que bueno, va a ser la última obra de Carlos. Y además una de las series que él siempre tuvo más cariño. Tratar un montón en volver a esto. Y Dolmen, pues nos va a regalar estos dos tomos. Que además lo dicen, que lo van a querer hacer con mucho cariño. Lo van a llenar de extras hasta arriba. Y bueno, pues a ver también cómo nos caen. Y bueno, pues tendremos un poquito más ese estiramiento. Esa segunda parte de a Rosmiz. Y volveremos a recordar a Carlos seguramente durante este año. Con una de las obras que más aprecio tenía. O sea que bueno, me parece una gran noticia. ¿Qué quieres que te diga? Además es curioso porque coincide con el 20 aniversario de la obra. Sí, es que volvían un poco justo para esto. Bueno, yo creo que después de 20 años ya tocaba. Que siempre quisieron volver, pero al final no. También Bussi va con calma el hombre. De toda la vida. Con esos guiones ya te digo yo que se iba con calma. Aquí sí que es verdad que teníamos el cambio. No está Jesús Merino en la segunda parte. Está Fonteriz en las tintas. Pero sí que tenemos el color de José Villarrubia. O sea, va a estar bastante guapo. Bueno, la noticia salía hace bastante. Lo seguíamos por la web y todo esto. Bueno, ya caerá en España. Yo no me he acercado a leerlo en previos. No sé si alguno lo habéis leído en previos. Yo no he leído en el americano. He querido esperarme también. Gonzaga. Sí. Muy guapo. Sigue la estela del primer Ross Smith. Y un pepino. Esto en cuanto llegue aquí va a caer. Y otra noticia que caía también por Twitter. Los otros de muy poquito. Ya las cabeceras de Eze Comics. Vamos a tener Take from the Crypt y Web Science cerradas. Van a ser cinco tomos. El otro día lo discutíamos también por nuestro grupo. Con Lord Mike, también amo de Eze Comics. Y lo decía. Digo, han llegado a integrar los 43 números en cinco tomos. Porque ahora los primeros eran más voluminosos. Sí, sí. Pues en cinco tomitos los vamos a tener. O sea, que oye, muy bien que te hagas con esto. Pero si quieres dicen. Oye, cuidado. Se viene porque es verdad que siempre hemos tenido acceso más o menos a estas cabeceras. Pero se vienen el resto de cabeceras. Que se viene Diabolo. Arribísima, sacarlo todo. Y vamos a tener The Hot On The Fear. Vamos a tener Taste The Sydney To Carry An Impact. Y vamos a tener también Shock Super Stories. O vamos a tener Eze Comics por un tubo. Son poquitos tomos, la verdad. Justo. Perdón. Te iba a decir que si bajas un poco más. Respondieron cuántos tomos van a ser de cada uno. Si quieres decirlo. No sé. ¿Dónde lo decían esto? Le preguntaban por ahí en un comentario y Diabolo lo ponía. ¿Era un tomo? ¿Otra eran como tres o algo así? Sí, que no son poquitos. Mira, Hound 4, Impact 1 nada más y Shock 3. O sea, estas son cabeceras más cortitas. Pues oye, pues bastante bien. Y vamos a tener la biblioteca de Eze Comics bastante rellenita. Que esto, joder, yo esta cabecera la verdad que no las he visto por aquí en mi vida. O sea, que bueno. Está bastante bien. No, no, la verdad que no. O sea, que ya te digo. O sea, esta de Impact... Impact, Impact. La conoces por haber visto portadas. Porque las portadas de esta, todas las de Eze son algunas de las mejores portadas de la historia del cómic activo. Porque son las más impactantes y fuertes. Pero aquí yo creo que no he visto ni Shock, Super Stories, ni... O sea, que bueno. Y abajo todos los fieles más de terror. O sea, es que... Seguir un poco con esto. Pero es verdad que, oye, que dices, oye, me quiero quedar 3 front of the creep. Pues oye, 5 tomitos. Correcto, o sea. Y bueno, pues oye. Buen rescate que están haciendo. Para mí, ya lo dijimos aquí. No sé si se llevó el premio Leafy, pero nuestra mente se la llevó el año pasado. Mejor la edición. La edición que te quita el sentido. Y muy bien por los amigos de Diabolo. Continuamos, Joel. Nuevo equipo creativo para Vengadores. Esta es una edición, amigos. Esperemos que esto suba, por Dios. Por favor. Por favor. Yo se lo sé. ¡Era hora! Como mínimo, como mínimo, para abajo no podemos ir. Ahora mismo estamos en el lodo, así que de aquí solo podemos ir para arriba. Esto es como el down of DC, pero el resurgir de Marvel. Volvemos a la luz. Bueno, Marvel Comics anunció esta semana pasada. De hecho, justo después de terminar el programa de la semana pasada. El nuevo equipo creativo que relanzaría la cabecera de los Vengadores, que está compuesto por Jeff McKay, que seguramente si estáis al día o soléis leer la continuidad de Marvel os sonará bastante, porque ahora mismo está llevando la serie regular de Caballero Luna. Y recientemente hizo también la de la muerte de Doctor Extraño y, si no me equivoco, está haciendo la de Strange Actual. Y a Jeff McKay se viene también C.F. Vila. O C.F. Villa, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Que fue uno de los recientes stonebreakers del último nombramiento de Marvel. Estos talentos emergentes que prometen ser las grandes promesas. Que además es un equipo que ya había trabajado previamente conjunto en una min-serie de La Gata Negra. Y bueno, no han adelantado mucho de cara a lo que va a tratar la serie y tal. Sí que hemos tenido una portada que anuncia la nueva formación, que está compuesta por mi queridísima Bruja Escarlata, a la que se suma también Visión, Pantera Negra, el Capitán América, pero el de Sam Wilson, tendremos también a Iron Man, a Thor y, en este caso, la líder del grupo, o por lo menos la principal líder, va a ser la Capitana Marvel. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Junto al anuncio venía un, no un teaser, pero sí que dejaban caer un poco de información de que esto vendría de derivados de este especial Timeless, que son anualmente, donde pues ahí tendríamos a Canja haciendo cosas con la corriente temporal y tal, y que hay como una especie de amenaza por ahí extraña, que la verdad es un rollo así un poco higmaníaco, según leí la simnosis, que va a ser un poco lo que van a tratar por lo menos en el arranque. Decir que, bueno, que esto tendremos que esperar a que el no tan querido Jason Aaron termine de una vez su puñetera saga de Vengadores, que está ahí haciendo, no sé qué puto evento, no sé si alguien lo sigue leyendo, pero tenía como un crossover final que juntaba no sé cuántas series y... Sí, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vengadores un millón, Vengadores por siempre y Vengadores todos juntos ahí en una batidora súper guay. Pues bueno, una vez termine eso, pues... Eso sí que es una venganza. El próximo 17 de mayo de 2023 comenzará la publicación de esto en Estados Unidos. Aquí, pues, llegará más o menos en mayo, abril, julio, agosto. Otro mes, por una cosa así. No está Rogers, a lo mejor solo veremos en la serie de Roger Wilson, ¿no? Es que eso yo creo que va a tener que ver con el evento que está por salir también en Estados Unidos de Cold War, que junta las dos series de los Capis y hay ahí Harry montado. Bien, 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 bien. Algo pasada. La semana pasada me dijisteis que estaba muy guapa la nueva etapa de Rogers y Wilson. Estoy empezándola y la semana que viene os la traeré. Os la traeré. Y me aumento qué tal las vibes. Por ahora bien, es verdad que solo me he leído la previo, que está Sam ahí en un tren, alguien traficando con eso, eso de PSO y la... Y digo, bueno, ok, por ahora qué... Pero es verdad que todavía no ha arrancado, eso era una previa. Pero bueno, la semana que viene os lo cuento. Yo también imagino que la elección de Sam vendrá muy impulsada por, evidentemente, el UCM. Está guapo. A mí me flipa Sam, me flipa Sam, está bastante guapo. Yo lo compraría. Si tenemos doble cabecera. Bueno, a ver, tenemos todos ganas, macho, es que tenemos muchas ganas, de verdad, que esto suba para arriba, de verdad, que parece a lo mejor que somos unos haters y lo que queremos ya es algo interesante salir de la toalladera. Yo voy a empezar ahora con el capa de Jason Aarón, así que desearme suerte. No sé si hacer un canal de YouTube solo de eso. Antes sí un podcast. Yo haría un poco el canal de YouTube, un Twitch y de todo, un especial. No es tan mala. Leed Venom de ahora, ya veréis. Eso sí que es malo con rabia. Claro, es que eso... Yo la compro, pero leedla ya... Bueno, ya veréis. Eso sí que es malo con rabia. Y bueno, hablando de todo esto... ¡Novedades de Panini para febrero! ¡Anda, Rey de Roma! ¡No! Bueno, saca la libreta, ¿vale? Vamos a repasar estas novedades de lo que se viene en Panini. Por aquí estoy viendo grapas especiales, de las que le gusta traer a Juanjo. El castigador de Jason Aarón, que no sé si está guapa y Jason Aarón bien. No venía una maxiserie y ya está. Porque ya hemos tenido un especial, el Blitz este. Y ahora viene el diario de Guerra del Castigador. Otro especialito con Gronskens. Que bueno, que nos va a ver otro enfrentamiento con varios villanos. Nadie acabó con este hombre y tal. Está en la wave del Punisher de Jason Aarón. Pero bueno, una cosita aparte. Que es este, la Guerra del Castigador. Hermanum. La pilla de 3,80. También esta grapa de Thanos Death Notes. Esa pinta es guay. Eso yo me la leí en USA y está interesante. Me dicen desde realización que tenemos a alguien en el backstage. Quiero que ando por ahí. Hola, buenas. Juanjo Palacio, buenas tardes. Muy buenas. Mira, os estaba escuchando de los Vengadores de Jason Aarón. Digo, no me vais a dejar decir que es una mierda. No, Juanjo, que no. Sí, sí, pero... Vale ya, por favor. Oye, tú también lo querías decir. Ya está, pues vale. Por eso. Pues ahora aplaude, Juanjo, que se acaba. Aplaude. Fuerte, fuerte. Venga. Hay que celebrar. Nada, la verdad es que sí. Nada que celebrar. ¿A poco lo va a mejorar este hombre? Esperemos que bien. Pues eso, este Thanos Death Notes. Que bueno, una grapilla. Son 4,60. Ahí, a ver, está aquí acreditado el Grons Bank este. Ojo, está full. Tenemos a Cantwell y Straczynski. Y yo qué sé. Travel Foreman. Bueno, bueno. A ver esto también. Aquí hay mucha vaina. De las páginas de Thor, de Donny Cates y Nick Lane, llega a una especial lenta loco. Thanos ha desaparecido, presumiblemente muerto. Pero Thor no ha tenido una visión acerca de su retorno. La vuelta de Thanos. Yo creo que es una preparación para el evento en el que está trabajando Donny Cates con Greg Capullo. Me da la impresión. Podría ser, podría ser. Vamos porque hay mi hoyo por aquí. Bueno, esto también de lo gordo. Sabes que aquí, los que veis en YouTube, cuando, no sé por qué, en alguna fecha sale así como en pálido, la web de Panines cojonuda. Marvel Gold, Lobezno, nos van a traer el Marvel Gold de Lobezno, desde el volumen 1, desde el principio. Un menú que era ese Marvel Comic Press, en donde teníamos esas primeras historias en solitario de Lobezno. Esto lo han hecho por continuidad. Que lo podían haber sacado hace 2027 años Panini y haberlo vendido durante toda esta década, si quieres. Sí, pero ellos son así y dicen, pues, en el momento que toca, según el orden de lectura, lo que estamos publicando ahora en Lobezno. Pues, muy bien, amigos. No pasa nada. Pero, oye, que si queréis esto, la verdad es que es un buen material y también para los fans de Lobezno, pues, tener... Sí, se buscaba, es gozoso, se buscaba, sí. ¿Qué dices, qué dices, Javi, que no se te ha oído bien? Es e buscaba, es e buscaba, no es la etapa buscaba, cuando empezaba con Parchi y demás. Sí, sí, todo lo de Madripoor, esto... Claro, y tal, está muy guapo. Eso es bueno, bueno, bueno. Esto es fresco. Y, bueno, lo que luego aquí se va a venir a recopilar el volumen 1, empezaremos a entrar en el volumen 2, Lobezno tiene 5 volúmenes. O sea, que... ¡Qué tela! Y 5 volúmenes porque para mí ni paró, porque ya dijeron, bueno, hacemos subnumeración y ha tomado por saco. Vale, tenemos también los nuevos Vengadores, ya están entrados en Marmachab en Reynado Oscuro. Por estas épocas también están los Vengadores. El break de Michael Bendis también empezaron a meter, también en la edad heroica, su serie también de Vengadores. Aquí es donde se desligó la cosa de Vengadores, no Vengadores. Por este febrero ya tendremos el 2. Ahora en enero hemos tenido el 1, ¿vale? No, 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 no. Dímelo. Aquí hay algo raro, ¿vale? Este tomo lo han llamado Marmachab, los Vengadores 2, y es una equivalencia... Bueno, es el de la era de Ultron, ¿vale? Es una equivalencia al que se publicó en su día en Marvel Deluxe. Que el 1 no ha salido todavía, el 1 está programado como para el año que viene. Pero claro, aquí está el meollo del asunto. Porque esto que es, como os digo, los Vengadores, la era de Ultron, que se publicó en Deluxe como parte de la cronología, realmente no forma parte de la serie regular de Vengadores. Esto es un evento aparte, pero que Panini lo introdujo como parte de la serie. Entonces, por eso creo que a lo mejor lo han sacado suelto, porque es un evento. O sea, que han trasladado las paradojas temporales a la propia publicación. No lo sé, es un poco extraño. Porque meten este el 12.1 de Vengadores, que tenía relación con esto. Que teníamos este especialito que tenía que ver. Entonces, en la locura, sí, en la locura de... Vale, pues yo creía que había salido por enero, claro, yo me extrañaba. Pues claro, en la locura de Panini sacarán los Vengadores de la Edad Heroica el 1, luego habría que estar con este, que está un poco por medio, por continuidad, y luego el tercer tomo ya, el siguiente. Los Vengadores, no, Vengadores a partir de la Edad Heroica no es tanto material ya. Que yo recuerdo. No, que vale, ya es poco. No, está empezando a morir y ya entraríamos luego en Marvel Now y los Vengadores de Hitman, ¿vale? De hecho, esta colección creo que pueden ser 5 o 6 tomos máximo. Aunque bueno, los Vengadores, los nuevos Vengadores todavía están en reinado oscuro. Es que esos son como 17. Queda un poquito, queda un poquito todavía, ¿vale? Estaba yo ahí diciendo esto porque ha salido así. Vale, poño de hierro. Nueva serie. A ver, yo qué sé. Es otro portador. Lo dibuja Wong. Lo dibuja Wong. Es otro. Dios. Este es cuando cambian a Dani. Ya no es Dani Rand, ahora es otra persona. Sí, pero... El Sidequick, ¿no? Uno que se ha secado de la manga un poco. Pues mira, lo dibuja, lo escribe Wong, tío. Si lo hace Wong, que Wong salen todas las pelis, mola. No, en verdad es Alisa Wong y Michael... Es YG. Vamos a la maza de este apellido. Y bueno, pues otro arrustiquilla de estas que salen, tío. Otro arrustiquilla de estas que vuelo. A comenzar clase de Sanchi. En la biblioteca de Marvel vamos a tener los 4 Fantásticos 3. Cadencia full. En Marvel Saga TPB vamos a tener el segundo. El Thor vamos a tener el 2 de los clásicos. El Premier de los 4 Fantásticos 5. El Amanecer de X66. ¿O sacan uno al mes o no vamos a morir? Sí, está uno al mes ya. En Marvel Mahat vamos a tener el hombre submarino, las profundidades. Sería de Peter Milligan y esa RIVIC. Esto está bien. Si te quieres leer algo de... El otro lo decía en el directo video. Si te quieres leer algo de Aguaman o de Namor, pues esto está bien. Está bastante bien, ¿no? Esa RIVIC siempre bien. Es que no tiene más. Con Peter Milligan, pues cógetelo. Cógetelo todo. Es un comité de terror realmente este. Sí, porque no es representativo de Namor, pero está muy bien. ¿No era un trasunto del V del Oscra? ¿Me suena a mí o algo así? ¿Había ahí una referencia de esto? Sí, sí. Tiene un aire el Oscrafiano. No es eso. Pero sí tiene un aire el Oscrafiano todo el tomo. Sí, es que es un trasuntillo homenaje a la serista, al relato este del submarino del V de esto. Bueno, está con Namor y todo el tema. Está guay. Si te quieres leer algo de Namor, pues mira, pues ok. También vamos a tener en Marvel, héroes, tomos únicos. Es que hace una colección cada tarde, tío. Que es el Hombro de Hormiga de Alewin. Lo reeditan. Está muy bien, ¿eh? Está divertida. Sí. 15 euritos. Y bueno, si quieres algo del Hombro de Hormiga, pues esto es lo que... Esto es una reedición, ¿verdad? De lo que hicieron. No, no, de nuevo. No, es una serie que han sacado hace poquito, sí. Están sacando la de la avispa en Estados Unidos. Y está chula porque recorre todos los Hombres de Hormiga. O sea, son en distintas épocas cada número. Y te da un repaso a toda la historia del Hombro de Hormiga y sus distintos encarajos. El dibujo molón, ¿eh? Sí, sí. Porque se pone muy bien la época. Te tira un poco por el tema clásico, con este dibujo que te lleva un poco a las páginas así amarillas. Curioso, curioso. Este va a estar divertido. Está bien y además que sale un poco antes de la película. O sea, que está... Algo más rechulón. Es que en verdad sí que hacía falta, de verdad. Es que madre mía. También en Biblioteca Marvel vamos a entrar con el Invencible Iron Man. Este primer numerito vais a ver lo del tema de la cueva. El tema de la cueva y de cómo Tony se hace... Lo que visteis en las películas, amigos. Aquí lo visteis en el cómic. Está el Iron Man. A ver, una serie para cafetero del Iron Man, que yo me incluyo. Pero este primer numerito a mí me parece muy entrañable. Bastante gracioso. Aunque sea que si soy fan del UCM, por ejemplo. Te metes en esto y te lo... Vas a ver cómo es realmente el origen, las diferencias y tal. Sí, no. Menudo glamour le metieron al Robert Downey Jr. Comparado con este que tenía que ir enchufado a la corriente. Sí, sí. Una macarrada. Vais a ver que es otro rollo. Pues oye, ahí está también. Vamos a tener la nueva etapa que la traeremos por aquí. La comentaremos en Spiderman. Spiderman volumen 4, número 1. Esto ya no sé en qué numeración lo meteríamos. Que es la etapa nueva de Dan Slott que vuelve por aquí. Y Mark Buckley empieza también como dibujante titular. Esto se va a mantener en cabecera junto a la que hay ahora mismo también en Romita, ¿no? Sí, van en paralelo. Cada una cuenta cosas distintas. Esta se centra más en todo el Spider-Verso. ¿Cómo nos facilitaba antes Spanini con lo de los tomitos? Que nos olvidamos de estos rollos. Los tomitos. Para 18.000 grapas y ya las pasas presentadas. Es un puto lío. Madre mía, mi vida. Y luego cuando las quieren editar en Premiere, pues lo mismo. Ya las separan. Es una locura. A mí me molaba que me metieran todos los chorizos de Spiderman en un tomo, tío. Si es que no me ha pasado nada. No me iba a quejar. Vale, pues eso son un poco las cositas. Vamos a seguir mirando por aquí porque la verdad es que ya sabéis que la web cuesta un poquito. Si os fijáis ha bajado bastante el número de publicaciones. No sé si es porque lo haya querido las editoriales o no. Pero vamos a tener, yo creo que un poquito de respiro. En la posins de Sotomunijay vamos a tener el tercero. Vamos a tener el Magneto Omnibus de Kulenbun y Hernández Hualta. Son 47,50. Tochazo trepidante. 468 páginas. 27 centímetros. Ya sabes que estos son más grandes. Solo son los Omnibus. Y esto era una serie que salió... No sé si era cuando estaban la Gold y la Blue o algo así. Ya no me acuerdo en qué contexto. No, esta es la época en la que estaba el... Esto es justo después de Vengadores contra X-Men. En la que teníamos al Magneto que iba de blanco. Sí, con la tapa de Bendis. Es la de Bendis. Cierto. Y esto es verdad que la metieron en mitad de una cabecera que ni recuerdo. Pero era algo aparte. Son de estos que Parini de repente te meten una cosa suelta para rellenar dentro de una cabecera random. Y se quedaron ahí esos números sueltos. Pero la verdad es que era un trabajo espectacular. Y tiene esa WALTA. Es uno de nuestros valores. Y yo recuerdo que vamos que en la parte visual esto mola mucho. Además muy carnicero este Magneto. Era muy carnicero. O sea que bueno, pues muy recomendable. Este dice Parini que es culpa mía. Le dije, oye, esto no se cae de WALTA. Demonio, está guapísimo. A la gente no lo compramos cuatro locos. Estas grapas. Pues oye, pues al menos lo vais a tener aquí. A mí me parece un buen cómic de Magneto. Y WALTA aquí está soberbio. No tiene otro misterio. A mí me parece un pepinazo esta serie. Esta serie está muy guapa. Cool and Boone también aquí haciendo bien las cosas. Boone. Y era algo concreto y que te puede leer fuera de toda continuidad y de todo. O sea que está bastante bien. O sea que bueno. Bueno, más cositas por aquí. Ah, mira. X-Force de Josh y Cry Kyle. Ángeles y demonios. 39 euros. 100% Marvel HC. 352 páginas. Esta parte os gusta. Este X-Force es el que os gusta. Es el principio del X-Force que os gusta. Claro. Es verdad que todavía faltan los imposibles de Remender. Remender. Que me imagino que habrá idea de sacarlo después. Yo juraría que eso es posterior, ¿eh? Claro, claro. Por eso. Por eso es que esto es el mismo formato, ¿eh? Seguramente. Claro. Panini una vez más perdiendo dinero porque el que va a vender a lo loco va a ser el de Remender. Y bueno, ellos en su continuidad dicen, bueno, pero empezamos desde el principio 20 años después. Y el de Remender luego más adelante, bueno, lo tiran en continuidad y ya está. Tarde y en orden. Pero bueno, pues ahí está. Este qué tal está. Yo este no lo llego a leer, ¿eh? El de Calle Josh. O sea, aquí esta es la parte en la que realmente se funda este X-Force como un elemento a las órdenes de Cíclope para hacer operaciones encubiertas. Está bien, pero tampoco... Balas. No me está bien. El lote malote de los X-Men. Claro. El rollo malote que eso siempre es de triunfar. Me lo pillaré porque... Todos de blanco y negro con los ojos rojos. Ahí está, ahí está. Lo que tiene fallecía es el dibujo que era este... Si te gusta ese tipo de dibujo que era muy pintón para la época, sobre todo. Además, ese X-Force tiene el Deadpool que me gusta, el que es más noventero, el que no es un payaso como el que hacen últimamente. Te ha saltado el tomo de la Guerra de los Reinos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? El del toro de Aaron. Ahí lo tienes. ¡Al toro de Aaron! Pues bueno, ahora hablamos de eso. También he visto por aquí The Silver Coin. Tenemos el segundo tomo. Muy bien esto, eh. Y el de Mayer otra vez por aquí. Joshua Williamson. Michael Walsh. Historias de image de terror para pasarlo mal. Para pasarlo mal. Se viene el 23 de febrero. Fumadón. Tenemos la patrulla de Claremont. El fin de la historia. No te creas que es el fin, eh. No llegó a ser el fin, no. No llegó a ser el fin. Esta es la tercera avenida de Claremont a Uncanny X-Men, pero realmente aquí destaca por el trabajo de Alan Davis, porque Claremont estaba ya un poco ya requemado por ahí. Pero bueno, esto sí que es muy así rollo, más nostálgico. Sí, pero y además en Marmahab y que viene serie. O sea, lo van a... Sí, sí, van a ir continuándolo. Sí, sí. Lo ponen en volumen. ¿Cuántos tomos puede llegar a ser esto, amigos? Yo creo que esta etapa, que es de Claremont con Alan Davis, con Oliver Coypel, tenía ahí varios, pues yo creo que cuatro o cinco, como mucho cinco, porque ya llegaríamos a la parte que enlaza con Dinastía DM y después ya seguimos con las etapas posteriores de Brubaker y de... Está todo anunciado en planes. Tiene fecha todo para este año, ¿vale? Sí, sí, está anunciado en los planes. El espectro con la epidemia de Marvel Saga sale rápido, ahora lo vamos a comentar. Lo cuenta luego Gonzaga, pero tenemos el segundo tomito también, la de Jenkins y Ramos, ¿vale? Y Marvel Onibus, 70 horas, Aliens, la etapa original... ¿Pero sale por fin de verdad o va a haber otro retraso con su vida? Ah, bueno, eso puede ser. Mira, te enseñan aquí el diseño del lomo y tochazo que han hecho gigante, absurdo. Pero, pues, es el primer tomo, ¿eh? Cuidado que se viene. Para mí, se han flipado o es un nicho que... Cuidado. Esto sí que es para crowdfunding. Jopa. Esto lo anunciaron hace siete meses, se ha ido retrasando mes a mes con su vida de precio y no hay página interior, ¿eh? Yo tengo mis sospechas de que no haya páginas interiores en la preview. Claro, que para que hay gente como Sankith, ¿eh? Gilly Jones, cuidado. Está guapo, se mola Alien, pero es verdad que también... A ver, viene bien porque vienen todas las historias. Sí, pero es verdad que... Viene todo lo que han publicado y no tienes que andar mirando qué te falta y qué no te falta, pero es un gasto gordo y es un tocho gordo, pero eso, pero... Ah, pero hay gente que es muy fan de esta saga, al final. Sí, sí. No, pero lo bueno de todo eso, creo que van a ser dos tomos y te viene todo lo que han publicado de Aliens. Es muy cómodo de leer, son mil páginitas en tamaño de... no sé si son 40 centímetros. Vamos, a tres kilos, cuatro kilos tomo. La cosa espectacular. Ah, el precio está muy bien, mil páginas, 70 euros, está fresquísimo, la verdad. Marvel Now Deluxe, La Guerra de los Reinos. El penúltimo tomo de la etapa de Thor de Jason Aaron. Este no va a estar dentro de la numeración porque es evento, pero después de este se va a implementar el 8 con el rey Thor y todo esto. Y bueno, pues ya lo tendréis aquí. Este es un poco a lo que nos llevaba toda la etapa desde Jane Foster, que es un evento, al final, full acción. Estoy pensando, macho, que a Jason Aaron lo... fíjate que no lo relacionaba el Jason Aaron de los Vengadores... No, 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 no. Nada que ver, es que nada que ver. O sea, es que me acabo de venir de... mierda, son las mismas personas. No, no, es... Hola, soy Jason Aaron, el creador de Scalpet y vengo a presentar mi serie de Vengadores. Y tú, claro. ¿Y por qué no sigues ahí? ¿Y por qué no haces más tomo de los malditos y me dejas en paz? Deja esto ya. Pues eso. O yo qué sé, tío. Malditos bastardos, tío. ¿Qué hace por aquí? ¿Con el castigador o qué? Pero, tío, no sé. No estoy entendiendo nada. Pues bueno, pues esto ha sido un poco la autoridad. Ahora sí, nos vamos... Antes de irnos, vale. Dime. Pero ya estamos aquí rompiéndolo, haciendo breaks. Nada, por decirlo. Lo de Claremont van a ser cinco tomos y no sé si van a... Han a continuarlo o no, pero he seguido en palmo con la de Brubaker. Aparentemente... Pero si yo he dicho que eran cinco tomos y que justo después venía Brubaker. Que lo estoy confirmando, hombre. Pero ¿qué vas a confirmar? Si te lo estaba diciendo yo. Bueno, fuente Miami. Pues, vale, vamos. La de Brubaker, de verdad, está bien porque a mí me faltan dos tomos de Deluxe y me quieren cobrar 80 o 90 pavos. Espero que los pongan luego a 20 euros en cuanto esto salga. No os vengáis arriba. Luego hablamos de ello. Si no, los cambiaré. Luego hablamos de ello, ¿no? Cuando te venga bien. Ahora sí, nos vamos a novedades. ¿Nos vamos a novedades? Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics hasta morir con nadas. Si no lees cómics, es una cagada.